Y va a entrar, hombre, Biaka. La joya de la cor. Unos cinco minutos abundantes ahora para enseñar su talento. Veremos si marcando este gol... Ya pone el 21 pasado, segundo palo. No llega a Belushi. Se le adelanta muy bien. Lleva 22 goles esta temporada. Gonzalo, el Pipita y Guain. Pero estos no valen para la... Marcando muchos goles. Sí, habría que discutir. La Liga no es una grande liga a esta altura. No la veo inferior personalmente porque hay menos jornadas y misma distancia desde lo que están abajo.